Na 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 national Bueno, bienvenido de vuelta a Jin Kong de la letruda hoy os leeré otra historia Enredado en Shusteras Ramias espero que les guste y que se queden conmigo Enredado en Shusteras Ramias Nunca había salido a bailar, ese no era mi estilo Pero esa noche sería totalmente diferente Ya que era la última noche que nos juntábamos todos Era nuestra fiesta de ejesados Nunca supe moverme, sin embargo intenté bailar entre todas a Murchichú Mis pasos eran torpes y parecía que estaba borracho No podía respirar, la gente se amontonaba y parecía que yo era transparente Ya que me pasaban por encima La música era libre, pero ponía a las chicas como rocas Intenté moverme entre a Murchichú hasta que seguí al centro de la pista Debajo de esa luz estaba ella, bailando tan salvajemente al ritmo brasileño Su pelo se borraba por toda su cara y el sudor corría por su cuerpo Ya miré y me dio la sensación que el lugar se había dejado mover Todos estaban congelados y la música no se oía Yo estaba esa bailando y yo mirándola, duro Me dio y agaché la cabeza para que no me viera lo sonrojado que yo estaba Esa me sonrió y se acercó a hablarme Esos momentos de charla se me borraron la mente Capaz se daba porque no decía nada interesante O capaz sus ojos no me dejaron escucharla Solo me acuerdo que al poco tiempo estábamos en los reservados Nunca supe como había llegado yo hasta esa situación Ya que era mi primera vez Y siempre quise que ya ve o sea con alguien especial Esa era especial, pero apenas se la conocía Creo que se gasta ahí, sí, por sus besos Me dejé cerrar por esa Yo estaba nervioso Pero esa parecía una experta Y eso me daba seguridad Me ponía inquieto la situación No quería hacer nada mal para que no se marche Todo siguió bien Pero luego el acto sexual me dio un beso Y volvió a la pista como si nada había pasado Todavía yo no lograba reaccionar de todo lo que había pasado En mi bolsillo encontré un papelito con su número de celular Todo parecía perfecto Y decidí ir a comprar unos tragos Dos vasos de cerveza Sin que se le dame una gota la fui a buscar Toda la gente me chocaba Y no pedían disculpas La vi a esa bailando tan serragilmente Pero esta vez con otro hombre Lo besaba Dejé caer la bebida Y me miró como diciendo Esto es así Me di media vuelta Y me mezclo entre tanta gente Esa arrepentida Quédeme irme a buscar Pero no me halla Nunca me gustaba volver al punto de partida Volver y enfrentarme a esa ni a nadie Nunca me volvería a ver Pero sin embargo Sabía que me arrepentiría Solo me queda una cosa esa Su número A los pocos días la asamos Pero era equivocada No sabía qué hacer conmigo mismo Me había acostado con muchas mujeres Para tratar viarla Pero no lo buscaba Tentaba buscar la seducción de esa en otra Pero ninguna me enamoraba Unos meses después Toca la puerta a mi casa La misma muerte con un papel Que mostraba los resultados del laboratorio Lleí y mi vida se derrumbó En mis ojos pasó toda mi vida Las mujeres que me había acostado Me preocupé por esas Pasaron mis intentos de suicidio Pasó mi futuro Y lo mejor que pasó por mis ojos Fue los ojos de esa Y su baile salvaje Lleí ese papel Que solo eran palabras para muchos Pero que para mí significaba mucho Yo leí varias veces Sin poderlo creer Con muchas ganas de matar a chicas Que no habían llegado en su telaraño Pero que aún estaba enamorado No podía hacer nada Así que yo me senté a esperar Mientras mi ágrima escondía en mis ojos Y el papel se desallía con esas Y esas eran las últimas partes Que quedaban VIH positivo Así que gente Esto es obvio Que la obra es de Leonardo Capaldoso El 24 de noviembre de 2008 Esto es obvio Que es ficticio Pero uno se tiene que acordar De cuidarse en todo momento Hay que cuidarse Para tener sexo No te dejes renderar Por hasta arañas Si les gustó este video Síganme Y aprendan Más lecciones de vida Síganme Compartan Le den like Y suscríbanse Nos vemos La semana que viene En otro Lincón de lectura Chao Te gusta Así que dale click Yo sé que te gusta Mira mis videos Yo sé que te gusta Suscríbete a mi canal Y dale me gusta Que yo te hago un baile sencillo No, 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 no No, no, no Más ideas Chau